Ivette Chorrofong, en pocos días más se va a llevar a cabo el segundo foro hispano sobre violencia conyugal. ¿Puede darnos algunos detalles al respecto? Sí, claro que sí. Luis, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy entusiasmados de poder producir este evento por segunda ocasión ya. Este año, en esta edición, vamos a hacerlo enteramente digital, puesto que no fue permitido organizar un evento presencial. Pero eso nos dio la oportunidad también de traerle al público una propuesta refrescada sobre lo que es el fenómeno de la violencia conyugal adaptado a la realidad que actualmente estamos viviendo, así como diferentes manifestaciones artísticas donde se trata como tema la violencia conyugal. En la información que ustedes enviaron sobre este evento, se dice que la violencia conyugal es una realidad en Quebec aún hoy en nuestros días. ¿De qué manera? Bueno, en realidad esto es una problemática muy real en esta provincia. Vemos con regularidad casos muy sonados en los medias de masa donde vemos lamentablemente episodios de violencia entre cónyuges que tienen un desenlace trágico. Muchas veces las víctimas no solamente incluyen a los esposos, pero también a los hijos. Lamentablemente, los servicios de policía y de casas de albergue que están tomando una medición de estos sucesos han observado un aumento de los casos que han sido, llamémoslo así, reportados o declarados a causa del confinamiento. En realidad, el propósito de nuestro foro es de poder analizar cuáles son las causas de este fenómeno que se está dando, así como hacerles conocer a la población hispana de Quebec los recursos que están disponibles actualmente. Y ustedes también decían en la gacetilla que nos ha llegado que en el caso de la comunidad inmigrante en general, en el caso suyo hispana en particular, pero los inmigrantes en general, viven además el tema de la violencia conjugal como un fenómeno que puede agravar la situación de dificultades que pueda vivir cualquier persona que decida afincarse en una sociedad nueva. Sí, de hecho, lo que se ha observado es de que la violencia conjugal en realidad en lo que son familias o parejas inmigrantes viene a vulnerar todavía más la situación que estas personas están viviendo por sus procesos migratorios. De hecho, la segunda parte de la jornada vamos a tener un panel donde estaremos contando con la presencia de una abogada en inmigración. También tendremos una abogada en derecho familiar y personas que trabajan a nivel de los servicios sociocomunitarios que nos van a poder justamente ilustrar con casos concretos cómo ese fenómeno se desarrolla. De hecho, lo que sucede específicamente entre las familias de inmigrantes son varias cosas. Primeramente, digamos, el no conocimiento de la lengua francesa hace de que muchas víctimas dudan en delatar o a llamar a las autoridades para pedir ayuda. Eso hace que tienen menos acceso a los servicios. Además de eso, si las víctimas se encuentran en un proceso migratorio, como por ejemplo un proceso de apadrinamiento, muchas veces son amenazadas por los victimarios diciéndoles que si ellas delatan la agresión, pues que ellos mismos van a poder parar el proceso migratorio y van a asegurarse que las víctimas, así como los hijos, sean deportados. Entonces, eso causa un factor de miedo en las víctimas y por eso es que los casos todavía son todavía menos reportados entre las familias inmigrantes. Usted hablaba hace unos instantes de la pandemia y de que la misma ha venido a agravar el fenómeno de la violencia conyugal. ¿Tiene algún ejemplo concreto, alguna explicación específica para darnos? Sí, claro. Existen varios factores agravantes que fueron introducidos con lo de la pandemia y primeramente fue que el tema, digamos, del confinamiento vino a hacer que muchos de los victimarios, podemos decir, se encuentran todavía más presentes en casa. Eso hace que, digamos, las dinámicas de control que ellos emplean con sus víctimas sean todavía más contundentes y más agresivas. Además de eso, está el aspecto de que el confinamiento vino también a traer un impacto en la salud mental de las personas, causando niveles altos de estrés y de ansiedad, lo que puede detonar en episodios de violencia. Y si a eso le agregamos también las condiciones precarias económicas en las que nos estamos enfrentando, pues eso también hace que se induce todavía más un factor estresante, llamémoslo así, en el seno familiar. Se dice frecuentemente que la reticencia por parte de las víctimas a denunciar este tipo de hechos es una de las razones principales por las cuales se carece de mayor información de tipo estadístico sobre la realidad concreta de la violencia conyugal, en el caso específico de Quebec o de Canadá en general. ¿Es esto así? ¿Es solamente la reticencia de las víctimas o falta tal vez alguna actitud más, precisamente, activa de parte de las autoridades y de los organismos responsables para contrarrestar este fenómeno? Sí. Tienes mucha razón, Luis, en lo que tú estás diciendo. Realmente observamos que existe obviamente la reticencia de las víctimas justamente a llevar estos casos a las autoridades, pero también en ciertas comunidades, quizás no necesariamente la hispana en particular, pero otras comunidades donde, digamos, las autoridades, si podemos llamarlas religiosas, adentro de las comunidades culturales, tienen una incidencia en la gestión de asuntos familiares. Muchas víctimas se sienten presionadas por sus mismas comunidades a no delatar. En otras palabras, a que los trapos sucios se laven en casa. Muchas de estas víctimas, de hecho, lo que ha sucedido es de que una vez ellas han llevado un caso a las autoridades, son rechazadas por sus propias comunidades. Entonces, hay una dimensión social también que lamentablemente es un factor desfavorable. Y por eso, todas las estadísticas que en este momento podemos encontrar en términos de la violencia conyugal, siempre se explica que estos son realmente cifras basadas en los informes oficiales, pero que hay muchos casos no oficiales o que no han sido declarados que están manifestándose. Yvette, decía usted hace un par de minutos que el desconocimiento de la lengua se puede convertir en una barrera a la hora de denunciar esta situación. No solamente denunciar, de pedir ayuda también. ¿Cuentan, en el caso específico de la comunidad hispana, sus integrantes con información necesaria y suficiente para saber a quién pueden recurrir, a dónde deben recurrir? Bueno, en este caso, Luis, han habido avances en el tema. Por ejemplo, aquí a nivel de Quebec, se ha establecido un servicio que es una línea de escucha que se llama SOS Violence Conjugal, que es, digamos, la línea telefónica de primera línea donde toda víctima puede llamar y exponer su caso. Actualmente, SOS Violence Conjugal ofrece sus servicios únicamente en francés e inglés. Sin embargo, ellos ya comenzaron a concientizarse sobre la realidad cultural y lingüística de nuestra ciudad y ya ellos tienen traducidos sus documentos en diferentes lenguas. Entonces, existen, por otra parte, a nivel, digamos, de los servicios comunitarios, algunas casas de albergue para mujeres o familias violentadas que ya tienen personal de habla hispana. De hecho, uno de nuestros panelistas va a ser la señora Cecilia Ivonne Escamilla del Centro de Ayuda para Familias Latinoamericanas, CAFLA, que ellos han instalado una línea de escucha en español para nuestras familias. Entonces, esperamos que esas iniciativas se multipliquen y puedan crecer para que nuestra comunidad tenga más acceso a estos recursos. Por último, Ivette, recuérdenos, por favor, cuándo se va a llevar a cabo este segundo foro y de qué manera pueden participar aquellos que estén interesados en hacerlo. Sí, claro que sí. Nuestro foro se va a llevar a cabo el día sábado 19 de diciembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Va a haber una programación todo el día. Va a ser transmitida vía la página Facebook y el canal de YouTube de la Casa de las Américas o Maison des Améric. Y también, pues, para todos aquellos interesados en participar, es importante mencionar que el costo de admisión es gratuito y pueden simple y sencillamente responder al evento Facebook que lo tenemos circulando para, pues, estar al tanto de los enlaces de conexión ese día. Ivette Chorrofong, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, Luis.